A mis dieciséis Anhelaba tanto del amor que nos llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como y van cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo La soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto le fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Y siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto le fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí ¡Adiós! Gracias por ver el video.